Quiera solo tocar tres temas de los que aquí se han hablado. El primero, el glifosato. Lo primero que le deberíamos dejar claro al país es que el glifosato, como lo dijeron antes, se emplea en casi todos los cultivos lícitos. El 100% de algodón, el 75% del maíz, el 80% del cultivo de banano, el 95% del cultivo de arroz y así todos. En Colombia hoy existen más de 100 registros de glifosato. Hay más de 800 estudios que demuestran su seguridad y más de 160 entidades avalan su uso. En Colombia fue una decisión política en una coyuntura basada en un informe de la IARC que ubica el glifosato en el grupo 2A como posiblemente cancerígeno, donde también estaban las carnes rojas, las actividades de peluquería, las bebidas calientes y estas jamás se prohibieron. Es muy importante tener claro que hoy el gobierno está preparado para hacer la fumigación aérea gracias a un decreto que logra recoger y cumplir el mandato de la Corte Constitucional en la sentencia 236 del 2017 y el auto 387 de 2019. Tenemos que entender que el problema no es el glifosato, el problema es el narcotráfico. El problema son más de 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos. El problema es el tema ambiental que se genera porque una hectárea de coca obliga a deforestar 1.5 hectáreas de bosques por los precursores químicos altamente contaminantes que se utilizan para transformar la hoja de coca en base de coca. Extraño que sectores que se preocupan por el asesinato de sindicales y por el tema de seguridad en Colombia no apoyen una iniciativa que directamente permitiría debilitar a las estructuras criminales hoy culpables en su mayoría del asesinato de estos líderes sociales. Además tengan en cuenta un tema importante, de 2001 a la fecha en Colombia han sido heridos 79 radicadores y miembros de nuestra fuerza pública, asesinados, perdón, 79 y heridos más de 500. Por eso también, por el costo en vidas humanas, es importante volver a la fumigación aérea. Dos, algunos aquí han sido muy críticos con el tema de la cuarentena inteligente. En épocas de crisis es natural el pesimismo, pero el realismo es crucial. Aquí todos hemos hablado de temas que implican la necesidad de recursos, temas que tienen que ver con la economía, con el mantenimiento de nuestro sistema económico y financiero. Por lo tanto, es importante una medida como la que acaba de tomar el gobierno, una medida que además es responsable y muy estudiada, que está basada en muchos temas, en muchos indicadores, por ejemplo, en el índice ROW, es decir, en cómo viene evolucionando el índice de contagio en Colombia, que empezó en 2.5 y hoy va cercano al 1%. Se tuvo en cuenta además que los sectores que se van a levantar, que reactivan nueve capítulos del sector de manufactura y construcción, no todos ellos trabajan entre el 5.5 y el 5.8% de estos empleados continúan en el teletrabajo. Además, se hizo el cálculo teniendo en cuenta el uso de los sistemas de transporte masivo para que no pasaran el tope del 35%. También es muy importante el papel que juegan los mandatarios locales para vigilar que estas empresas, que estos sectores, cumplan los protocolos estrictos de seguridad que tienen que ver con cosas como temperatura, lavado de manos, el uso de máscaras y otros temas de bioseguridad. 20 segundos simplemente para manifestar nuestra preocupación. Hoy el ministro de Comercio nos decía van 16 billones, pero se espera llegar a 50 billones a lo largo del tiempo de lo que tenga que durar esta cuarentena. Importante revisar el tema de los pequeños productores agropecuarios, porque hoy muchos de ellos están vetados por la banca comercial y ya están al límite en el banco agrario. Hay que flexibilizarlo para poder llegar a ellos. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Para señalar tres puntos. El primero, la importancia de los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional para mantener la cadena que garantice el abastecimiento de alimentos para los colombianos, buscando además luchar contra el acaparamiento y la especulación. Resaltamos la importancia de los esfuerzos en las líneas de crédito, pero insistimos en la propuesta del expresidente Uribe de buscar que la garantía cubra, del gobierno cubra el 100% en esta época de pandemia y la necesidad de agilizar el acceso a créditos de los campesinos que hoy están reportados. Exaltamos también el tema de la comercialización y el uso de medios virtuales que es muy importante y que ya se venía ensayando en el país en este sector y creemos que es necesario reforzar y facilitar comercialización de productos que no tienen un mercado tan amplio a través de otros sectores como las fundaciones, los bancos de alimentos, los tenderos, las asociaciones, casas de compensación como las mencionó el presidente Uribe. La necesidad de garantizar precio en la compra de cosecha nacional también es un tema importante, por ejemplo, en el maíz. El segundo punto que queremos resaltar son los esfuerzos que viene haciendo el gobierno nacional para garantizar la alimentación de los sectores vulnerables a través de distintos programas que hoy suman 30 millones de colombianos, son el programa adulto mayor de familias en acción, de jóvenes en acción, el programa alimentación escolar, las canastas nutricionales del ICBF, la devolución del IVA, los mercados del Ministerio del Interior, los mercados de la primera dama, los mercados al adulto mayor y el ingreso solidario que cubre a 3 millones de colombianos. El tercer elemento importante son los esfuerzos que se vienen haciendo para ganar eficacia y reducir costos comerciales. Solo hacemos dos claridades como notas al margen. La primera, que no se insista en las mentiras sobre agroingreso seguro. La ley 11.33 de 2007 que lo generó en su momento no discriminó porque era para el campo, sin importar si era pequeño, mediano o gran productor. Sin embargo, el 99% de las familias beneficiadas eran pequeños y medianos productores que tuvieron el 86% de los recursos. Es muy importante también resaltar que gracias a agroingreso seguro se pudo crecer en un millón de hectáreas la frontera agrícola y creció además la productividad en un 13%. Agroingreso seguro permitió que el país tuviera en ese momento la cifra más baja desempleo del sector agrícola y ayudó al control de precios. Por último, al comentario del glifosato. Insisto, hay más de 800 estudios y 160 instituciones que hablan sobre la seguridad de este producto. Y no es cierto que no se pueda verificar lo útil que ha sido la erradicación de cultivos ilícitos. Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez logramos pasar de 100 mil a 48 mil hectáreas de coca gracias a la combinación de erradicación manual, voluntaria y forzosa, familias guardabosques y además al tema de la fumigación con glifosato. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Para señalar tres puntos. El primero, la importancia de los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional para mantener la cadena que garantice el abastecimiento de alimentos para los colombianos, buscando además luchar contra el acaparamiento y la especulación. Resaltamos la importancia de los esfuerzos en las líneas de crédito, pero insistimos en la propuesta del expresidente Uribe de buscar que la garantía cubra, del gobierno cubra el 100 por ciento en esta época de pandemia y la necesidad de agilizar el acceso a créditos de los campesinos que hoy están reportados. Exaltamos también el tema de la comercialización y el uso de medios virtuales que es muy importante y que ya se venía ensayando en el país en este sector y creemos que es necesario reforzar y facilitar comercialización de productos que no tienen un mercado tan amplio a través de otros sectores como las fundaciones, los bancos de alimentos, los tenderos, las asociaciones, CAS de compensación como las mencionó el presidente Uribe. La necesidad de garantizar precio en la compra de cosecha nacional también es un tema importante, por ejemplo, en el maíz. El segundo punto que queremos resaltar son los esfuerzos que viene haciendo el gobierno nacional para garantizar la alimentación de los sectores vulnerables a través de distintos programas que hoy suman 30 millones de colombianos. Son el programa adulto mayor de familias en acción, de jóvenes en acción, el programa alimentación escolar, las canastas nutricionales del ICBF, la devolución del IVA, los mercados del Ministerio del Interior, los mercados de la primera dama, los mercados al adulto mayor y el ingreso solidario que cubre a 3 millones de colombianos. El tercer elemento importante son los esfuerzos que se vienen haciendo para ganar eficacia y reducir costos comerciales. Solo hacemos dos claridades como notas al margen. La primera, que no se insista en las mentiras sobre agroingreso seguro. La ley 1133 de 2007 que lo generó en su momento no discriminó porque era para el campo, sin importar si era pequeño, mediano o gran productor. Sin embargo, el 99% de las familias beneficiadas eran pequeños y medianos productores que tuvieron el 86% de los recursos. Es muy importante también resaltar que gracias a agroingreso seguro se pudo crecer en un millón de hectáreas la frontera agrícola y creció además la productividad en un 13%. Agroingreso seguro permitió que el país tuviera en ese momento la cifra más baja de desempleo del sector agrícola y ayudó al control de precios. Por último, al comentario del glifosato. Insisto, hay más de 800 estudios y 160 instituciones que hablan sobre la seguridad de este producto y no es cierto que no se pueda verificar lo útil que ha sido la erradicación de cultivos ilícitos. Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez logramos pasar de 100 mil a 48 mil hectáreas de coca gracias a la combinación de erradicación manual voluntaria y forzosa, familias guardabosques y además al tema de la fumigación con glifosato. Gracias, presidente.